Para la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, aún hay dudas sobre la muerte del estudiante jalisciense Ricardo E. Jesús Esparza, registrada en el callejón Peña Grande de Guanajuato Capital durante la madrugada del domingo 19 de octubre. Así lo informó el titular de ese organismo, Gustavo Rodríguez Junquera, al dar a conocer que la misma inquietud la tienen los familiares del ahora oxiso, así como las autoridades de la Universidad de Guadalajara, quienes han solicitado la realización de una segunda autopsia. No, es un punto que la familia nos había planteado en un primer momento y es un punto en el que vemos que la autoridad de la Universidad de Guadalajara han insistido en este punto. Al preguntarsele cuáles son las dudas que aún tiene la Procuraduría a su cargo sobre el fallecimiento de Ricardo Esparza, esta fue su respuesta. Diferentes medios de prueba, por ejemplo, el que hacía ahí, en fin, algunas circunstancias que hemos compartido con la familia de Ricardo. Según la Procuraduría Estatal de Justicia, el joven murió a consecuencia de los golpes recibidos al caerse cuando trataba de entrar a una casa del callejón Peña Grande, pero no se ha dicho nada sobre qué hacía en ese lugar. Salvador Contrera, reportero, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.